Para mí es un día feliz. Espero que también lo sean para todas y para todos ustedes. Fundamentalmente porque si algo me motiva como alcalde de la ciudad, es todo aquello que podamos hacer por los mayores. Saben de mi compromiso realmente con los mayores de esta ciudad, porque no cabe la menor duda, son aquellos que más esfuerzo han hecho en nuestra Fuenlabrada, en nuestra querida Fuenlabrada, en momentos muy difíciles. Y esto tiene que tener una recompensa en cuanto a generar espacios públicos para poder, en ese sentido, que todas y todas puedan disfrutar de estas instalaciones. Quiero hacer un paréntesis agradeciendo fundamentalmente a todo el equipo de la Junta de Distrito y por supuesto al equipo que ha coordinado el primer teniente de alcalde de la Concejalía de Urbanismo, que ha hecho posible también, dentro de un proyecto municipal, estas instalaciones que después, cuando terminemos, aunque hay una serie de actuaciones, podrán ustedes visitarlas, tanto la peluquería, la podología, la cafetería, va a estar abierto para que lo puedan visitar. Pero lo importante es que hoy estemos aquí ya procediendo a lo que es la apertura. A mí no me gusta la palabra inauguración, me gusta más la palabra apertura para el uso de los ciudadanos y de las ciudadanas, que en definitiva es a los que nos tenemos que dirigir, a los que tenemos que trabajar diariamente para mejorar la calidad de vida, como decía la concejala presidenta de la Junta de Distrito de esta ciudad. Este barrio va a contar con dos espacios para los mayores, va a contar con este centro que va a ser de gestión 100% municipal y dos, va a contar también con el centro que hay junto a Nubiasper, que gestiona la propia asociación. Por lo tanto, va a haber uno de los barrios con mayor infraestructuras para los mayores. Esto va a estar abierto a todos los mayores de la ciudad, no es en exclusividad, como es el Ramón Rubial, y por lo tanto, aclarando también, que se me ha pedido que lo aclaren, el hecho de que los carnes de Ramón Rubial son los que van a valer aquí, aunque si hay alguien que no tiene carnes en el Revolvial se le puede hacer también directamente. Es decir, va a funcionar, por lo tanto, 100% municipal, con todos los servicios, y yo espero que lo diga. Y en horas de ser breve, quiero también aprovechar la ocasión, porque hay vecinos y vecinas que veo, que son de otras zonas, de otros barrios de Fullabrada, indicándoles que en este momento también está en fase de concurso público para realizar las obras para recuperar el antiguo colegio Ferrer y Guardia, también para centro de mayores. Es un trámite obligatorio, administrativo, que tardaremos un par de meses en lo que es la adjudicación de las obras, y yo espero y deseo que también, a la mayor verdad posible, que mientras lo duren de lo que duren las obras, pues podamos también abrirlo. Eso va a constituir la mayor red de infraestructuras o de centros públicos para los mayores de esta ciudad. Es decir, no hay parangón en una ciudad de nuestras mismas características que pueda tener tantos espacios para los mayores, incluidos aquellos más pequeños que están siendo gestionados por asociaciones de mayores en los distintos barrios de nuestra querida ciudad. Termino. Termino agradeciendo a todas las personas que han hecho posible este centro y también, por otra parte, pues nada, que lo disfruten, que eso es lo importante, que haya muchas actividades, que se constituya cuanto antes el Consejo de Participación de Mayores del Centro, que pueda dinamizar el tema. Y otra pregunta que me han hecho. Ahí. ¿Va el baile? Esto es la pregunta más que me ha hecho. Bueno, pues habrá baile si así lo deciden ustedes. Por lo tanto, esto nunca me da menos duda que el Consejo de Mayores también va a ser los que vayan a ir marcando la pauta de las actividades que haya que programar aquí, además de las que programe el Ayuntamiento. Por fin y parte, nada más. Salud, suerte y que disfruten de este centro. Muchas gracias. 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 Gracias.